Bueno, las ventas tuvieron para nosotros casi nada, casi nada, muy poquito, pero hay que seguir luchando porque todo no es solo el Día del Padre. Anteriormente venimos así remando, remando, porque está bastante bajo, no como otros meses, como los otros meses anteriores. Pero bueno, todos decimos que se va a ir normalizando despacito y bueno, llegaremos al objetivo porque llegamos rascuñando con alquiler, con todas esas cosas, llegamos, pero llegamos. Lo principal es llegar, tener para pagar, tener para esas cosas. Nos conformamos hasta el momento, vamos a ver hasta dónde, hasta dónde llegamos. Lo que se vendió para el Día del Padre, días previos también, ¿ayuda a hacer frente a la carga tributaria, alquiler? Ayuda, pero así rascuñando. Ahora ayuda a rascuñar. No es que, wow, no. Tengo que estar sacando plata de acá, sacando plata de allá, viendo cómo voy a cubrir una cosa, cómo voy a cubrir la otra, pero bueno. ¿Y estás preparado también con el cambio de consumo, el cambio de la elección de regalos también del cliente, no? También, también puede ser que también sea eso, pero nosotros, siempre un reloj, una pulserita para varón, se vendía, se venden cositas, pero bueno, despacito sale, despacito sale. Tema de expensas, sabemos que, bueno, en muchos domicilios alertaron las familias sobre las exponenciales subas en la tarifa de energía, ¿a ustedes les subió? Sí, imagínate que 550 mil pesos pago de luz. ¿En este local? En este local. ¿Te podés imaginar? Suma luz, suma lo que es alquiler, suma todo. Tengo que trabajar, abrir de lunes a lunes si es posible, para poder llegar. No, 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 es bastante complicadito. Acá hay luz, canal, bueno, canal sube, pero no tanto, pero la luz se fue por demás. Imagínate que tengo luz de acá, luz de mi casa, canal de acá, tengo canal de mi casa, y así. Por lo menos hay que tener algo que te entretenga, porque si no, estás acá hecha una momia. ¿Tal cual, cuesta mucho? Cuesta mucho, cuesta mucho. Hoy cuesta mucho. Por último, si vamos a los precios, ¿no? Los valores de cadenitas para hombres y relojes, ¿cuáles son los valores actuales? Los valores actuales están de 48 mil pesos, 50, 60, un poco más calidad, 70, los relojes. Y las cadenitas tienen de 18 mil pesos, 20, 25, según el grosor de que la persona quiera, digamos. En eso varía, así que, bueno, pero hay que defenderse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!